Estamos jugando y tenemos el sacá la mano. Ayer sacaron la mano, era Tom Cruise, el actor que logró que alguien se lleve 9 mil pesos. Y ahora empezamos con una nueva mano en el día de ayer, por eso ahora estamos en 6 lucas. La única información que dimos es que pertenece a una persona que es del signo de Leo. Si ven la mano y prestan atención, a lo mejor ustedes pueden ir sacando más conclusiones. Tengo a alguien en línea ya, hola. Hola. ¿Quién habla? María. Hola María, ¿cómo estás? Hola María. Bien, bien. ¿De dónde estás llamando? ¿De dónde llamás María? Desde Puerto Madryn, Chubut. Desde Puerto Madryn, mirá que grande Puerto Madryn. ¿Cómo está el clima en este momento en Madryn? Buenísimo, buenísimo. ¿Está lindo? En la plaza. Qué lindo. Sabes que Puerto Madryn tiene un mar hermosísimo, agua cristalina, agua cálida, es hermoso para ir en verano. ¿Te gusta ir a la plaza María o no sos tanto de la plaza? Mucho, mucho que digamos no, pero cuando... Cuando se puede vas. Está muy bueno. Muy bien. ¿Con quién estás María ahora? Estoy con Erea, con mi hija y mi otra hija también. En su casa, Mayra, Magalila, él, Cintia. ¿Cuántas hijas tenés? Un montón. Seis. Seis hijas, mirá que lindo. ¿Cómo todavía? Doce nietos. María, mirá que bueno, abuela sos, mirá, parecía mucho más joven la voz. Escuchame una cosa, María. Decime. Si yo pongo la mano en este momento acá, mirala bien. Sí. ¿Qué me podés decir? Sacá la mano. ¿De quién es la mano? Hay seis Lucas en juego. Es de Leo, lo único que podemos decir. Están así, me parece, de Marcela Glosserbauer. Dice que es la mano de Marcela Glosserbauer. No sé cuándo cumpleaños, Marcela Glosserbauer. Ni idea, yo tampoco. Pero tengo que decir que no es la mano de Marcela Glosserbauer. Bueno. De todas maneras, por haber participado, te llevas una luca. María. ¡Oh, buenísimo! Te mando un beso enorme. Gracias por estar a otro lado. Hola. ¿Quién habla? Giselle. Hola, Giselle. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien acá con mis nenes, mirando el programa. ¿Y de dónde sos, Giselle? De Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Y los pequeños qué edades tienen? Porque ahí se escuchó una voz medio de bebote, ¿o no? Juan Ignacio de seis y tiro de dos. Ahí va, perfecto. Bueno, ¿cómo la vas llevando? Estás con los dos pequeños. Cuando uno se queda tranquilo, se mueve el otro. Es medio complicado. No, re complicado. Qué bueno. Bueno, escuchámosle una cosa. Son bonitos, son bonitos. Giselle, ¿pudiste tomarte vacaciones? Estás en una de las ciudades más lindas del mundo. Pero, ¿descansás por ahí o te fuiste para otro lado? No, no, me quedé acá. Acá, acá. Buenísimo. ¿Pudiste ir a la plaza un ratito? Sí. Sí, sí, fuimos a la plaza un par de veces. Pero como tenemos pileta acá, sí que la pegamos. Ah, espectacular. Olvidate. Bueno, Giselle, tenemos la mano. Sacá la mano. En telefe.com, los que ya arriesgaron, ahí aparece. Por más que han sido pocos, porque de ayer solamente jugamos una vez y hoy jugamos otra, que lo escuchaste recién. Te pregunto a vos, ¿de quién es la mano? ¿Te imaginas? Sí, de Isabel Macedo. ¿Decís que es la mano de Isabel Macedo, protagonista de Amar, después de Amar, de Hada, la serie éxito de la noche de Telefe? Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede ser Isabel Macedo? Yo pienso que sí, puede ser, atención. Dijeron Marcela Kloserbauer. No sé de qué signo es. Ayer dijeron María Eugenia Tobal. Y ahora, Giselle dice Isabel Macedo. Y yo tengo que decirle a Giselle, que es de Mar del Plata, que la mano, debe sacar la mano por seis, Lucas, es de... ¿Lo vemos, señor director? ¡Isabel Macedo! ¡Vamos todavía! ¡Bien! ¡Giselle está ahí! ¡Giselle! ¡No! ¡Vamos todavía! ¡Sí! ¡Le ganaste seis lucas, Giselle! ¡Ay, gracias! ¡Sacaste la mano nomás! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos todavía!